Otro que revivió es Chile, enfrentó a la selección de Paraguay en un encuentro pasado por la lluvia de manera impresionante. Nunca paró de llover en el Estadio Nacional de Santiago. Bien, el equipo chileno que por ahora juega hasta el momento lo que ha sido su mejor partido en esta eliminatoria. Su mejor partido y su primer triunfo jugando en casa inclusive. La gente esperaba esto por parte de Chile. Me parece que el que no cumplió fue Paraguay en este caso. No le hizo tanta fuerza como se esperaba. Fue un partido muy duro y muy peleado. El equipo paraguayo con Chilaver en la portería fue más lo que reclamó que lo que realmente atajó. Sí, y yo creo que el técnico Acosta empieza a cambiar el terreno. El chaparrón empieza a mainar para los chilenos después de este importante resultado. Y habrá que darles la felicitación a los chilenos por haber aguantado bastante al técnico Nelson Acosta.